Se dice de mí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas Mas si el bulto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar Quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se queda si lo miro resoplando como un coro Si fea soy, contámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo sólo sé Que a más de un gil dejé de a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar hasta rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así ¡Aprendan! ¡Así se canta! ¡Se los trago a todos! ¡Vas a ser para este lado, morocha! ¡Difícil! ¡Soy de la base! ¡Soy de la base! ¡Soy de la base! ¡Soy de la base! Simpática la gordita Lástima que sea tan a la hija Son las que más me gustan Me ocultan de mí Me ocultan de mí Ocultan que Yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores Que producen sensación Si soy fiera sé que en cambio Tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca No me han visto en camisón Los hombres de mí Critican la voz El modo de andar La pinta La tos Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Mas si el bulto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza Ocupándose de mí? Yo sé que muchos Que desprecian comprar Quieren y suspiran Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno Se derrite Si suspiro Y se queda así Lo miro resoplando Como un cor Si fea soy Pongámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Mas la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me engrupí Porque Modena siempre fui Yo soy así Estuviste bien hermana Sos un fenómeno sos Si es que quiere decir con eso Vení Vamos a bailar este esterno Eso es A bailar su rumbo A bailar La felicito Por la voz Y por lo demás Es tan buena por dentro Como por juez Se agradece el elogio Por venir de un entendido ¿Se anima a bailar conmigo? ¿Por qué no? A ver si cree que le tengo miedo No, no, qué esperanza